No recoge adecuadamente la naturaleza teológica de la vocación, ni puede compaginarse con los innumerables relatos bíblicos que las retratan. La vocación cristiana de cada uno no es genérica. Se trata de una semana, tres días, de conferencias que la Conferdiocesana de Valladolid organiza como formación para la vida religiosa, para los religiosos y las religiosas de Valladolid. Y este año tiene como tema global relacionado con la vocación, la vocación cristiana y la vocación religiosa en concreto, pero en un marco más general, que es cómo la vida, Dios crea al hombre en vocación, le da una misión que cumplir. Mi charla de esta tarde, que es la primera, se va a centrar más en la vocación religiosa. Plantearé, en primer lugar, la situación actual de la escasez de vocaciones sacerdotales y religiosas, sobre todo en el mundo occidental. Trataré de describir algunas de sus causas, muy relacionadas con la situación cultural, con la situación social en que se encuentra nuestra sociedad. Y esto como algo que viene ya desde el concilio. La mentalidad secular predominante no tiene conciencia de que los seres humanos seamos llamados por Dios a la vida ni hayamos recibido de él misión alguna. El concepto de vocación divina ha sido suplido por un concepto mutilado de autorrealización. Según este concepto, alcanzar las metas planeadas por uno mismo y lograr el cumplimiento de los deseos y sueños proyectados es el horizonte de la vida humana. La vida como servicio resulta culturalmente extraña. La satisfacción de sueños y deseos recae prácticamente en el hedonismo. La cultura del autorrealizador, de la autorrealización, genera la idea de un ser humano sin vocación. Actuar como él, entregando la vida con nuestros semejantes. El espíritu... Después trataré de preguntarnos lo que la vida religiosa hacia adentro puede hacer y debe hacer. En primer lugar están todos los programas de Pastoral Juvenil que den pie a que se suscite en los jóvenes la llamada del Señor y la respuesta a esa llamada. La preocupación es lógica porque el número de vocaciones, tanto para aquello diocesano como para la vida religiosa, masculina y femenina, ha descendido mucho. Necesariamente el anuncio de Jesucristo, las instituciones apostólicas de los religiosos y de la religiosa, las parroquias necesitan que haya sacerdotes, que haya religiosos y que haya religiosas. Esa es la gran preocupación. No es una preocupación puramente por el número, es una preocupación por un número suficiente para la evangelización, para el anuncio del reino. En primer lugar hay que tener muy claro que la vocación es un don de Dios. La vocación no la tenemos creada por nosotros, la tenemos porque Dios nos invita, porque Dios nos llama, eso es vocación, una llamada. Entonces a los jóvenes tenemos que crear un ambiente de religiosidad, de fe, de oración, de experiencia de Dios, donde sea posible escuchar esa llamada. Esa es la gran dificultad de nuestro tiempo, que hay, por así decirlo, mucho ruido. Entonces la pastoral juvenil tiene que crear un ambiente de fe, como he dicho antes, para que pueda escucharse, para que los jóvenes puedan escuchar esa llamada. En los jóvenes hay mucha generosidad, en grupos, ciertamente, hay mucha generosidad y deseo de hacer grandes cosas. Y por eso es necesario que nosotros les ayudemos a que escuchen esa llamada del Señor. Por descubrir la propia vocación, supone encontrar una gracia especial. La vocación es una bendición particular. El logro de la plenitud personal va vinculado a la respuesta vocacional. Encontrar la propia vocación implica encontrar el cauce más adecuado de personalización, de respuesta a Dios. Después trataré de ver qué dificultades la vida religiosa puede poner, diríamos, a las vocaciones. O dicho en positivo, qué tiene que hacer la vida religiosa desde nuestro interior, desde nuestra vida y misión, para que haya una promoción vocacional. Por eso el título de la conferencia es promover vocaciones es un desafío para la vida religiosa. Trataré el tema de la vida comunitaria, que es tan importante, cómo nos ven, qué ven en nuestra vida de comunidad, el amaos los unos a los otros. Aquella invitación de Jesús, venid y veréis, venid y veréis cómo nos amamos, cómo vivimos nuestra fe, cómo vivimos nuestra entrega al Señor. Evidentemente, también es importante ver, en el tema de las vocaciones, que hay lo que hoy se llama una cultura vocacional. Es decir, que toda la vida y toda la misión de la vida religiosa, en la comunidad, a nivel personal, también a nivel de instituciones apostólicas, como que esté rodeada de un ambiente que promueva la vocación. Es decir, que haya un ambiente religioso, un ambiente de fe, un ambiente de experiencia de Dios, a nivel de los jóvenes, para que pueda escucharse esa llamada del Señor, que estamos convencidos de que existe. El Señor sigue llamando a los jóvenes, porque hay necesidad de anunciar a Jesucristo, porque la mía es mucha y los obreros son pocos, y por lo tanto, el Señor sigue llamando. Una llamada que puede estar oscurecida por el ambiente, pero que nuestra vida y nuestra misión tiene que hacer también un testimonio para que esos jóvenes vean cómo en concreto, en unos hombres y en unas mujeres, se realiza la vocación. Todo esto es un poco el conjunto de lo que pretendo tratar esta tarde, que tiene una finalidad, que es despertar la esperanza y despertar también la necesidad de esta cultura vocacional y de promover las vocaciones. La antropología vocacional se deduce una espiritualidad vocacional